A diario muchos conocemos historias de emprendedores que han logrado el éxito y otros que empiezan a saborearlo. Pero para alcanzar esos logros se necesita que la persona sea fuerte y decidida. Indira Valdelomar, gerente propietaria de Ibe Eventos, cuando tomó la decisión de iniciar con su negocio, su matrimonio atravesaba una crisis, lo que lo obliga a buscar como una válvula de escape el emprender. Aunque el éxito en ese momento era palpable, afirma que existía un vacío en su interior, que no le permitía desarrollarse profesionalmente, ya que sentía que no tenía el apoyo de su esposo. Ya los dos tomamos decisiones, yo no me muevo sin antes consultarle a él. Cuando se hace algún gasto dentro de la empresa, igual los dos nos ponemos de acuerdo. Porque sí, evidentemente, o sea, he visto que probablemente el éxito que tenía antes no se compara con el que tenemos ahora. Entonces realmente hay como un secreto en el hecho de que vos como matrimonio estés bien para que todo alrededor tuyo también esté bien. Como es un negocio familiar, mi esposa es mi socia, pues separar el matrimonio del negocio es como un poco difícil y en muchas ocasiones tuvimos nuestras diferencias y tal vez ella jalaba para un lado, yo jalaba para otro lado, ya llegaban discusiones y caíamos muchas veces en eso, en que discutíamos por las ideas, discutíamos porque a veces uno quería rendirse, el otro tenía que motivar, uno quería tirar la toalla, a veces los dos queríamos tirar la toalla, pero Dios siempre nos dio la fortaleza. Otro empresario de éxito que ha atravesado situaciones muy duras es Sven Loveri, propietario de hamburguesas caseras Loveris, quien pasó por muchas críticas de sus clientes al momento que asistían al restaurante, además de presentar ventas bajas y falta de dinero para mantener el local expresa. Que a veces tal vez no teníamos ni siquiera para poder abrir el día siguiente, para poder comprar un poco de carne, que se yo, y bueno, y ver otros negocios también, que hay veces uno cae en como compararse, ¿verdad? Cuando uno ve el éxito de otra persona, como que uno empieza a sentirse frustrado y quiere alcanzar ese mismo éxito. Pero nosotros nos hemos amparado en nuestra fe y la confianza en Dios, que es el que nos ha venido educando y enseñando de cómo vivir la vida en todas nuestras etapas, en todas las áreas personales, incluyendo en la parte de los negocios. Si yo te contara todo lo que he pasado, o sea, a mí casi me golpea un invitado estando embarazada en una boda. Aparte de eso, o sea, me acuerdo que una vez, porque la idea es buscar cómo resolverle al cliente, y me llamaron que necesitaban un montón de funda para alquilarse para silla, y me tocó a mí planchar desde 8 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, literal quedé requemada. Entonces, son cosas que la gente no ve, o sea, a mí me ha tocado manejar el camión, transportar cosas, pero que, o sea, la gente ve simplemente la indira que aparece detrás de cámara, pero detrás de eso, o sea, hay una vida dura, una vida que uno se sacrifica, porque sacrificas tu tiempo, sacrificas tu dinero, el hecho que todo va para la empresa, para que puedas verla como la soñás. Pero para mantenerse firme y en pie, asegura que la búsqueda de Dios es el camino para la sabiduría. Ha sido un proceso extraordinario, te lo digo, no me arrepiento realmente, yo sé que vienen más todavía, más obstáculos, más metas, más montañas que escalar, más circunstancias que vencer, siempre con la ayuda de Dios, todo es posible. Según relatos de otros emprendedores que han pasado por depresión, enfermedades, endeudamiento, insomnio, robo, engaños, entre otras situaciones, el tomar la decisión de emprender tu negocio, es fácil, pero lo difícil es mantener y tener firme tus ideas. Jimmy Romero, VozTV